Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas En medio de música y en un ambiente de confraternidad, el pasado fin de semana el alcalde Lenín Ararriba de Neira inauguró la cancha de usos múltiples que fue construida en el barrio Augusto Polanco, ubicada en la parte alta de Esmeraldas Libre. Estamos inaugurando una obra indispensable para el desarrollo y progreso de nuestra juventud, de nuestros conciudadanos. En menos de tres, de dos meses, tres meses, tenemos aquí la cancha. Es un sueño hecho realidad. Y yo espero, señores moradores de este barrio Augusto Polanco, que la cuiden, la conserven. La obra fue construida luego del compromiso asumido por la autoridad en el denominado alcalde en tu casa. Esmeraldas ya no es la tierra de la mentira. Esmeraldas es la tierra del esfuerzo, es la tierra del trabajo, es la tierra de todas sus hijas y de todos sus hijos, que la construiremos como una esmeralda de calidad. La cancha de usos múltiples cuenta con un cerramiento, arcos adaptados para índor y vasque y fue construida en hormigón armado. Esta obra da cumplimiento a la constitución del buen vivir de los ecuatorianos, que hoy gracias al trabajo que se realiza desde la municipalidad, se brindan espacios de recreación que son disfrutados por niños y adultos de este populoso sector de la ciudad de Esmeraldas. El municipio junto a la comunidad es lo único que puede permitir una ciudad digna y para eso hemos venido, para estar junto a ustedes. La cancha era totalmente de tierra y ahora ya presta las condiciones técnicas para hacer los respectivos deportes. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.